El IBEX 35 pierde los 10.000 puntos en el inicio de una semana clave para el mercado. El selectivo español se atasca y pierde un 0,1% hasta los 9.995 puntos, en contraste con las ganancias leves de Frankfurt, París y Londres. Técnicamente, eso sí, el movimiento del selectivo ha sido de consolidación y mantiene la vista en los 10.600 puntos en un claro canal alcista, explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. Banco Popular ha sido el peor valor de la sesión al dejarse un 1,27%, mientras que el mejor ha sido ArcelorMittal, que se dispara un 4,4%. La vista de los inversores está esta semana puesta en las grandes citas que habrá el miércoles. A escala local, destaca la presentación de resultados de Inditex, que publicará las cifras de su año fiscal hasta enero. El mercado espera un beneficio por encima de los 3.100 millones de euros. En Europa habrá elecciones en Holanda, lo que es el anticipo de un año marcado por las elecciones en importantes países de la eurozona, mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal celebrará su reunión de política monetaria, con el discurso posterior de Janet Yellen. El mercado ya descuenta que habrá una subida de tipos. Y aquí, en bolsamanía.com, se lo contaremos. Gracias. 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 Gracias.